Bueno Julio, parte final del año, un poquito la recreación con los chicos, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Andrés? Sí, termina el año de rugby infantil. Como todo el año tratamos de hacer un encuentro con la primera o con los juveniles que pueden encontrar todos los chiquitos para que se divierten y se vayan integrando las diferentes categorías hacia arriba. Bueno, estamos hablando de cuántas edades. Y acá hay cuatro divisiones de infantiles, más una categoría de juveniles ahora, digamos. La otra categoría de juveniles que son más grandes no nos hicimos participar porque están entrenando con la primera. Bueno Victoria, también te sumaste a esta actividad hace un tiempo, ¿no? ¿Cómo te va? Sí, hace poquito. Bien, bien. Bueno, ¿cómo va el trabajo? Bien, bien. La verdad que bien. Muy bien. Bueno, ¿la idea es continuar, seguir? Sí, sí, sí. El año que viene vamos a seguir. ¿Con las categorías más chicas? Sí, con los más chiquititos. Ajá, la idea es continuar el trabajo de lo que es inferiores, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo te encontraste en el club? ¿Cómo te hallás? La verdad que es muy lindo, muy cómodo y una experiencia muy linda. Bueno, ¿actividad que particularmente te gusta? ¿Te gusta mucho? ¿Siempre te gustó? Sí. No, en realidad es la primera vez que trabajo en esto, pero la verdad que es muy linda. ¿Tu función? Como entrenadora de los más chiquititos. Como entrenadora de los más chiquititos. Bueno Ariel, ¿un balance del año de lo que ha dejado esta temporada para ustedes? Sí, fue un año bastante bueno, digamos. Lo que por ahí se me complicó en la última parte por el tema de las lluvias. Este año lamentablemente no pudimos hacer el encuentro final acá con la unidad. Me tendría que haber visitado clubes de Paraná por cuestiones particularmente de ellos, digamos. No, pero realmente fue un año bastante bueno. Tuvimos, estamos consolidando todas las divisiones que tenemos. Y bueno, tratamos de trabajar para que el año que viene se sumen más chicos. Bueno Julio, simplemente a esta altura del año agradecer a todos los que han colaborado, que han dado una mano para que se pueda realizar la campaña, ¿no? Por supuesto, no, sí, por supuesto. Básicamente en rugby infantil lo más importante es la colaboración de los padres, que son los que permiten que los chicos se acerquen a este deporte, que es un deporte que todavía tiene ciertos reparos para alguna gente. Pero bueno, por eso está encargada Victoria, de los chicos de 5 y 6 años, que son una parte iniciativa que tenía la verdad que fue un éxito, porque llegamos a tener en un momento 8 chicos dando vueltas por el club entrenando a eso, entrenando a los rugby. Y bueno, desde el club agradecer a todos los sponsors y a los socios por seguir colaborando y haciendo que esta actividad crezca cada vez más en San Carlos.